¡Suscríbete al canal! Sin embargo, en este video vamos a hablar más a detalle y a responder algunas preguntas que ustedes me han dejado en los comentarios de este video y de la comunidad Primero, para ponernos en contexto y si hasta el momento no sabes nada, el día de ayer fue tendencia Insomnia Games Debido a que en redes sociales se empezó a compartir una imagen, imagen la cual la estás viendo en pantalla Prácticamente un chabón de Reino Unido tomó esta foto de esa consola de Play 5 en la cual ya podemos ver el apartado de Marvel's Spider-Man en la tienda de PlayStation Store ¡Ojito! Y de una vez hago la mención Esto solamente les aparece a los jugadores de Reino Unido Para que no se metan ahorita esas consolas de Play 5 y empiecen a buscar Marvel's Spider-Man 2 porque no les va a aparecer nada De momento solamente está para Reino Unido Por evidencia y por lógica, quizás en algunos días o en algunas semanas ya no se aparezca a los jugadores de Latinoamérica Digo esto porque estoy seguro que mucha gente el día de ayer se metió a la consola y empezó a buscar el nombre de Marvel's Spider-Man 2 en su consola Pero no, de momento a nosotros aún no nos aparece esto La historia va de la siguiente manera Resulta ser que un chabón de allá como dije antes mencionado en Reino Unido Pues sacó, prendió su consola de Play 5 y se metió al buscador de la tienda y puso Spider-Man Cuando le puso obviamente le apareció Marvel's Spider-Man 1 y le apareció Vice Morales Sin embargo se fue por atrás cuando vio el apartado de Marvel's Spider-Man 2 Que inclusive no solamente era el apartado Sino que aparentemente por lo que se ve en la imagen Igualmente puedes agregar al videojuego en tu lista de deseos Es decir en el carrito Para que digamos de cierta manera no te metas a la Play Store y tengas que estar poniendo todo el nombre Sino que ya lo puedes agregar a tu lista de deseos Ojito, solamente la lista Más no ya lo puedes reservar Que es otro punto muy importante para que no se confundan Después de esto posiblemente el chabón le tomó captura a su pantalla de PlayStation Y la empezó a compartir y a difundir Y así fue como la imagen pues se comenzó a difundir hasta que llegó a nuestras manos Ahora, quisiera responder igualmente una pregunta Que estoy viendo que mucha gente me está haciendo en los comentarios Que si Marvel's Spider-Man 2 saldrá para PlayStation 4 La respuesta es que no Insaminal Games hace algún tiempo salió en su Twitter a decir Que el videojuego solamente será para las consolas de PlayStation 5 Y la confusión viene por lo que escribí en la imagen La corta de venta en pantalla Dije, digamos de manera resumida que el chabón Le apareció en la búsqueda Marvel's Spider-Man PS4 y Miles Morales Sin embargo la gente se confunde porque puse Spider-Man PS4 Y eso no tiene nada que ver digamos con la secuela Esto debido a una cosa muy sencilla Si tú actualmente en el buscador pones Marvel's Spider-Man Te aparecerá ya sea una cosa O el videojuego o la serie Ya que casualmente igualmente hay una serie La cual lleva el nombre de Marvel's Spider-Man Así que por ahí digamos que el buscador no se confunda Y no te dé resultados que no quieres Pues tú rápidamente y de manera más sencilla resumida Pones Spider-Man PS4 Digamos solamente para referirte al videojuego Más no referirte a que está en Play 4 O que Marvel's Spider-Man 2 va a salir para Play 4 Una vez aclaró ese punto De una vez se le meten igualmente Spider-Man 2 va a salir solamente para la plataforma de Play 5 Para que ya no haya más confusión De que es que dijiste que para Play 4 no El título que yo dije es el primer videojuego Y se escribe así, se menciona así Para no confundirlo con la serie Y saber que te refieres a el videojuego Y no a la serie animada Pero bueno, está toda la información que hemos tenido hasta el momento amigos Y la pregunta que mucha gente me ha estado haciendo Y se lo preguntan Si hay muchas posibilidades de que aún podamos ver un segundo avance Antes de que se acabe el año Nada de eso está confirmado El videojuego sigue planeado para 2023 Y como ya está el apartado de compra Quizás quiere decir que una vez tengamos ya Lo que sería el segundo avance Posiblemente ya podamos inclusive Preordenar el videojuego Lo que quiere decir es que quizás el videojuego Llega a salir para mediados Como para julio, junio del 2023 Y no para finales Lo cual es una buena noticia Así que próximamente esperen un videito Sobre mis predicciones De lo que podemos llegar a ver En el segundo avance de Marvel's Spider-Man 2 Pero bueno, así es todo por las noticias Espero que les haya gustado Como siempre, si así Me pueden apoyar con un like en este video Suscribirnos al canal Y compartiendo este video Ahora sí, si me gustan los amigos Me despido Y los veo para la próxima Bye a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!